Story time de cuando mis amigas casi me matan O sea, como literal Yo ya sentía que iba a conocer al espíritu santo Empecemos Cuando yo era chiquita tenía unas amigas que estaban bien pinches locas Y eran bien extremas, güey A esas niñas que se las pasaban dando como vueltas de carro Y como piruetas y no sé, güey Eran porristas las mamonas El caso es que afuera de mi casa había una escalera Esas escaleras ¿Sabes que mis amigas en lugar de bajar las escaleras normal? Se bajaban por estos tubos como pinches bomberos Y luego se bajaban por estos otros tubos Yo siendo la pinche y vieja collona que soy Nunca me atrevía a bajar las escaleras así ¿Sabes por qué, güey? ¿Existe la gravedad? Pues porque, güey, aunque yo no tenga mucho culo Mis piernas funcionan muy bien Entonces yo no vi el caso, ¿no? En poner mi vida en riesgo Es que una de mis amigas me dijeron De que, güey, ya estamos hasta la madre de ti O te bajas por el tubo-tubo O ya no vamos a ser tus amigas Y dije, no mames No importa que me muera O sea, yo no me puedo quedar sin amigas, cabrón Entonces, bueno, me aventé tres padres nuestros Bajé esos tubos todo bien Pero cuando llegué a estos tubos No sé qué chingados hice Me quedé atorada ahí Mi rodilla se quedó atorada ahí Güey, mis amigas me estaban jalando Me empujaban Y yo no salía Güey, el dolor que yo estaba sintiendo No mames Güey, mi rodilla se me estaba poniendo morada Slash negra Pasó una, dos horas Y yo no terminaba de salir de ahí Pues les conté que yo me atoré en esos tubos O sea, mi rodilla ya estaba atorada en esos tubos Y por la presión que los tubos estaban como poniendo en mi rodilla Mi rodilla ya estaba negra, morada Y sentía un dolor tremendo ¿Sabes que después de un rato, güey, de estarme jalando y así? Yo ya estaba paniqueando, güey O sea, no sé en mi mente de niña yo que me estaba imaginando Pero yo juraba que ahí me iba a quedar y que me iba a morir Por la desesperación que esto me estaba causando O no sé si por el dolor de la rodilla también Me empecé a marear, güey O sea, yo estaba a dos de desmayarme Y también, o sea, estaba sintiendo que ya no podía respirar Entonces ya no solo estaba ahí atorada como caca Ya el aire no me entraba, güey Ya de la desesperación, güey Que yo ya estaba ahogándome Una de mis amigas se súper, súper asustó, obvio Con fuerza de súper saiyajin Me patea la rodilla, güey, así que ¡pum! Y yo salí volando, cabrón Güey, le meten la madre a mis amigas de una manera Moraleja Si sus amigos se aventan de un puente ¡Ustedes no se avienten! ¡Ustedes no se avienten!